Interrumpo la tanda para irme con el querido Lucas Pérez porque sé que está acompañado de un jugador de Aldo Sivi, creo que de un amigo. Un abrazo, Luquita, vuelvo con vos. Exactamente, Turco, estamos con Román Martínez, el flamante jugador de Aldo Sivi, lo prometido es deuda. Bueno, Román, se acerca ya la puesta a punto para tu vuelta, ¿no? ¿Cómo está físicamente? Contale a la gente de Aldo Sivi. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Pues, la verdad que contento, estoy contento porque la rodilla me está respondiendo, la rodilla está bien, de a poco me voy metiendo cada vez más, ya vengo trabajando hace más de una semana y media con los quinesieros en campo y este último 3 días ya me metí con el equipo un poquito más, así que contento por eso. ¿No sabés qué? Bueno, manejo información de que se habla de que por ahí llegás contra Gimnasia La Plata, un partido clave, ¿no? Contra un equipo de Diego Maradona que pelea por el descenso, que busca salir y bueno, un Aldo Sivi que vivió una realidad y la vive todavía, ¿no? En cuanto a la pelea. ¿Llegás para el partido contra Gimnasia? Se cortó. Ahí lo recuperamos a... justo cuando Luca le estaba preguntando a Román si llega para el partido con Gimnasia. Román en un contexto... no, Román enriquece al equipo, pero necesita que el equipo lo acompañe y todo el mundo, cualquier futbolista necesita un contexto adecuado. Por supuesto, sí, Román Martínez es un jugador que le puede dar mucho a los... sí, justamente vino para eso, después las cosas tal vez no salieron como se esperaba, el equipo tampoco funcionó. Por eso, por eso el contexto es fundamental. Ahí, volvemos, volvemos con vos, Lucas. Román, me decías recién del partido con Gimnasia. Sí, no, lo decía que uno quiere estar lo antes posible, después ya de que toma las decisiones el entrenador, es como medalla viendo, es lo que ya viene trabajando. La verdad es que estamos trabajando y estamos trabajando muchas horas a diferencia de lo que hacían, porque obviamente es un cuerpo técnico nuevo que quiere inculcar su manera y quiere meter todo ahora, porque tenemos partidos decisivos, porque quiere que agarremos su manera, su estilo, su onda dentro del campo de juego, su accionar. Entonces, ya después, como me ve el entrenador, uno, ya te digo, si me decían para jugar el Marte o viajar a Mendoza, uno quiere estagamiento. Pero ya es, somos tomas decisiones del entrenador de cómo me vea en mi campo y cómo vaya tocando la pelota. Todavía, como te dije, entrené tres días con el equipo, pero no, es un poco diferenciado. No todo completo de entrenamiento, sino iba me echando algunas cosas que me hacen bien, obviamente, para ponerme a punto físicamente y tocar la pelota. Román, te saluda el Turco Jamán y las muchachas. El gusto de saludarte, Román, ¿cómo estás? Hola, Turco, ¿qué tal? ¿Fue el mediodía? ¿Estás enojado o no? Pará, pará, yo te voy a decir algo, mirá. Te voy a contar algo, no te lo tendría que contar, pero te lo voy a contar igual. Porque yo quiero que te vaya bien y además, ¿por qué? Bueno, porque está claro que el equipo te necesita. A pesar de que vos no me atiendas el teléfono y que te mando un mensaje y me lo contestás tarde, yo te voy a decir esto. Me contaron, mirá, y es de muy buena fuente, que el técnico está obsesionado con que te recupere y te pongas bien porque cree que sos la pieza clave para el rendimiento y el andamiaje que él quiere de su equipo. Él quiere un Román Martínez en cancha y me parece que capaz que te lo dijo, pero si no te lo dijo te va a venir bien que yo te lo diga. Porque la verdad, el contexto no dio Román todavía para que vos puedas desenvolverte y para colmo te lesionaste. No, no, a ver, primero la verdad que he tenido varias charlas con el entrenador, el entrenador la verdad que me mostró su manera, lo que quiere y obviamente que quiere que me ponga bien o que empiece a entrenar con el equipo porque él quiere tener a los 25, 23, 24 que tiene a disposición, que no esté más en kinesiología, las lesiones la verdad que nos venían impidiendo y a mí en general, porque la verdad que es la primera vez que me lesiono y me cae justo en este momento en la cual, nada, yo vine a Mar del Plata, vine a Tocirio, uno sabe a qué viene, vine a seguir demostrando que estoy apto para seguir jugando en primera edición porque así fue siempre, siempre creé en mí, en mis condiciones y me había ido mal, bien o regular en los equipos, pero siempre traté de dejar todo. Y hoy vine para eso y me pasó esta agradección que, gracias a Dios, hoy cumplo 49 días de operado y ya estoy casi en condiciones para que el entrenador después me empiece a mirar con los otros ojos y poder jugar algún que otro partido de esta temporada. Después es como me vea, Turco, la realidad. Yo no te atendí el teléfono porque estamos entrenando mucho. Yo le dije un mensaje que me mandó un mensaje también de contestar a una menos cinco. Recién habíamos terminado de entrenar. Hoy estamos entrenando y estamos comiendo a las dos y media de la tarde, así que para que te des una idea. Pero bueno, nada, antes no te atendía porque la verdad que mucho para hablar no tenía. La verdad que me había pintado un bajón grande por el tema este, como te dije, de lesión, de uno siempre quiere estar. Me costó irme de Buenos Aires porque la verdad que irme lejos de mi hijo me costó un montón. Pero vine con un fin, yo sé que él después lo va a entender y después me pasó lo que me pasó. Entonces la verdad que la cabeza no me estaba dando mucho. Y hablar, hablar de que si no tenía mucho que hablar, era más que nada tratar de recomponerme lo más rápido posible para estar mejor del entrenador y después que el entrenador decida. No, pero además, obviamente que es una broma y se entiende. Y además, la verdad te digo, yo me pongo un poco en tu lugar. Si todo costaba tanto, alejarte de los afectos es algo fundamental. Es preponderante en la vida de una persona. Como viste, uno a veces se le pone en la balanza. Si yo tengo 30 años y me dicen, anda a jugar a Israel y me tengo que ir. Claro. Hoy quizás a los 36 años uno por ahí te dice un poco más lo personal que lo profesional. A ver, la realidad es que en esto también previsé lo profesional porque si querían quedarme en Buenos Aires, equipos de B Nacional para abajo obviamente me han llamado y han querido contar conmigo. Pero yo me quedaría apto todavía para seguir jugando en primera edición. Tal cual. La verdad es que los equipos de primera edición que me quisieron eran todos en el interior, entonces prefería también jugar en primera edición porque me costó tanto salir del ascenso que la verdad que una vez que me puedo mantener en primera edición, que no es fácil, no es fácil, ya con el nombre no juegas más, es lo que pienso yo. Ahora, ahora, esperá, Román, en algún momento cuando te lesionaste, cuando te dieron el diagnóstico y te dijeron que había que operarte y que necesitabas varias semanas, ¿dudaste en decir nada, basta, yo me vuelvo a Buenos Aires, se terminó todo? Sin duda, se me hizo por la cabeza decir, chau, no juegas más. ¿No sabés por qué? Porque uno no sabe los grados de la lesión, ¿entendés? Uno no, porque como no estoy acostumbrado a Turco, esa es la realidad. Bueno, vos me estuviste, cuando estuviste ayer en La Plata, en la lesión más grave que tuve, la del tobillo, que fue con Barovero en el 2015, era su americana, 2014, no me acuerdo ya. Claro. Fue la única lesión que, dentro de todo, me llevó un poquito de esposo, yo tuve cuatro desgarro en mi vida, y llevo 19 años de profesión, entonces nunca estuve estar parado, y pues estaba parado, estaba cerca de mi taja, ¿viste? Era como que, que todo, entonces, hoy estoy lejos, y digo, vine a Maletaca, a mostrar mi fútbol, a tratar de estar a disposición de un entrenador, este, particular, super, que si no me lo veo a la tribuna, pero estar en la exposición. O sea, no puede estar en la exposición, no puede jugar, no puede entrenar, porque está seleccionado, y la verdad que la cabeza se te bloquea. Claro. Entonces, empezaste a pensar otras cosas, que obviamente, gracias a Dios, a la ayuda de mis compañeros, del cuerpo técnico anterior, del cuerpo técnico nuevo que vino, del director deportivo, y de la gente que trabaja acá en el club, que me ayudaron a que se me vaya rápido ese mal pensamiento a la cabeza. Román, volviendo un poco a lo que es la actualidad de Aldo Sibi, ¿qué cambios notás que quiere inculcar Hoyos con respecto a lo que venían trabajando con Gustavo Álvarez? Más intensidad, más agresivo, a ver, yo mirándolo de afuera el otro día, y la verdad que el cambio rotundo de un entrenador al otro el otro día, se mostró más que nada en la actitud, nos podríamos haber perdido 4-0, esa es la realidad, pero viste con la actitud, o mostrar que querés ganar el partido, a veces ser más agresivo, o ser, acá estamos plantados, somos locales, y más allá de que no hacemos un juego vistoso, tenemos que ganar, tenemos que ganar, y creo que así lo, así será muy otro día, después, obviamente, el entrenador ya va, el niño hace pase, más intensidad, más posición del balón, ser más verticales, por momento, tener una pausa, de juntar pases, eso, con el entrenador anterior también lo hacíamos, pero bueno, a veces, como te digo, también el cambio de entrenador en nosotros, que somos los jugadores, la cabeza también dice, oh, vino un entrenador nuevo, y aquel que no tenía la oportunidad, y bueno, me voy a matar porque tengo la oportunidad, y así, pero, realmente, los que jugamos dentro del campo somos nosotros, somos nosotros los que tenemos que hacer el clip, y tratar de darnos cuenta de que los que están ahí, los que nos quieren formar, nos quieren enseñar, y somos nosotros los que jugamos dentro de la cancha, los que tomamos la decisión dentro del campo de juego, por mal que me digan que el 4 pasa el ataque, y hay que atacarlo ahí, si yo veo que el 3, es más fácil, por darte un ejemplo, te estoy dando un ejemplo, voy por el 3, dentro de la cancha, el que decida es el jugador, y tenemos que aprender eso. Román, querido, yo soy creyente, soy católico, yo creo en Dios, los que por ahí no creen, no importa, creerán en algo superior, en una energía positiva, en lo que les parezca, pero no tengo ninguna duda que vas a ver que se van a venir buenos momentos, por esta voluntad de trabajo que tenés, y de la buena predisposición, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo, y estamos en contacto permanente. Bueno, muchas gracias por tus palabras, y disculpas si no lo sostení en otro momento, sino que estaba esperando un momento. Abrazo grande, Román. Román Martínez.